Hemos dejado a nuestro compañero, Amayur Elisari, a esperas de otro testimonio, Amayur. A la carrera aquí, Chiar, ya lo veis, en el Centro Cultural Lope de Vega, donde se están realizando los primeros test antígenos. Y tenemos con nosotros a Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, Arracha León. Muy buenas tardes. ¿Cómo está yendo la jornada en el primer día de los antígenos aquí en Vallecas? Bueno, está desarrollándose sin incidencia. Llevamos aproximadamente unas 250 pruebas realizadas. Hay 1.000 pruebas pautadas o 1.000 pruebas citadas a lo largo del día de hoy hasta las 9 de la noche que terminaremos. De esas 1.000, más o menos los datos que tenéis, ¿cuánta gente ha venido a hacérsela? Pues, como digo, son unos 250. Estaremos en el 25%, pero bueno, todavía queda algo de la tarde, ¿no? Se citan en tramos de 80 en 80 personas por hora. Víctor, lo que la gente no quiere saber es la diferencia entre las PCR y los test antígenos, la efectividad, la rapidez. Cuéntanos un poquito esa pequeña diferencia. Bueno, la pequeña diferencia, primero, es la efectividad del 95%, con lo cual es muy efectiva, muy fiable. Esta es, ¿verdad? Esta es. Esta es esta que tengo. Se hace, la técnica es muy similar a la PCR en cuanto a cómo se extrae. Es decir, lo que hacemos es al paciente se le va a introducir el hisopo, que es algo flexible. Hay que decir que es una prueba indolora, algo molesta, pero absolutamente indolora. ¿Y qué es la diferencia con la PCR? Pues, igual se extrae el mismo material, pero aquí, en 15 minutos, vamos a tener resultado. ¿Cómo? Con el uso de un reactivo que colocaremos aquí. Aquí introduciremos el hisopo, partimos y lo mezclamos. Una vez que lo mezclamos, lo depositamos aquí. Y aquí nos saldrá, primero, una raya de control y, si es positivo, la segunda raya. Si no nos sale la segunda raya, con la primera es que se ha realizado correctamente y es negativo el resultado. Lo bueno es que en 15 minutos se lleva el usuario su prueba realizada, con lo cual es muy importante. Si lo bueno son los 15 minutos y esa rapidez, ¿si hay algo malo, alguna contra, existe? ¿Contra? Pues, ahora mismo, ninguna. No lo encontramos contra. La rapidez, el poder cortar cuanto antes y el unir todos los esfuerzos para algo que creo que buscamos todos, que es cortar esa cadena de contagios. Víctor Escudero, Escarri Casco, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.